¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy voy a darle mantenimiento a mis malvas ya que pues ha estado pasando ya la temporada de frío y pues mi plantita de la malva está bastante maltratada porque tiene muchísimas flores secas aquí como pueden apreciar y eso impide crecimiento de la planta. Si ella quería estarse recuperando, aventarte nuevo follaje o nuevas florecitas no se ha podido porque la planta se enfocó en secar las flores y empezar a aventar semilla. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando nuestras malvas ya estén todas así llenas de hojas secas maltratadas? Hay que retirarlas. Para ello, pues simplemente con las manos vamos a ir desprendiendo todas las hojas maltratadas. Miren, unas solitas por sí solas se van a desprender, otras si vas a necesitar guiarte hasta abajo de donde salen y dar un doblecito hacia un lado y se van a desprender como esta de aquí, miren. Entonces, es bastante sencillo limpiar nuestras plantas simplemente con mucho cuidado, miren, vamos a trozar este aquí. Este por acá tenemos esta flor que está bastante grande pero ya está maltratada, entonces vamos a tronarla aquí. Miren, la damos hacia abajo y se acaba de desprender. Aquí está, miren, la florezota. Tenemos otra seca, por aquí tenemos follaje seco. Vamos a retirarlo para que de nuevo se vuelva a poner preciosa. Miren, una más grandecita, ¿verdad? Hay que buscar toda la hoja maltratada. Si tiene follaje amarillo como este, también se lo puedes retirar. Simplemente le das un jaloncito hacia abajo y se desprende, miren. Todo, todo, completamente. Debemos de liberar nuestra plantita, debemos de dejarla completamente limpia para que de nuevo se ponga preciosa. Ya que, pues al menos acá de donde yo soy, como ya está por terminar la temporada de frío, se acerca, se aproxima la primavera y, pues, ya que esté limpia nuestra plantita para cuando lleguen esas fechas, la malvita de nuevo vuelva a retoñar, se vuelva a poner bastante frondosa, llena de flores, este, un color bastante bonito en el follaje para que se luzca como debe de ser la malva, ¿verdad? El geranio, geranio malva. Por acá lo conocen como malva. Estuve leyendo comentarios y también las conocen como novias, algo así me parece. Tienen muchos nombres, ¿verdad? Pero bueno, más comúnmente como las malvas. Y miren, ya acabamos de limpiar nuestra primera malva. Como pueden ver, yo la tengo en esta maceta. Yo la compré en esta macetita. Simplemente la senté aquí arriba y, pues, ya sus raíces ya han tocado la parte de aquí abajo. Aquí a un lado tenemos una gasania, la cual, pues, se afectó bastante por el frío y, miren, no ha muerto la plantita, así que viva. Esperemos y cuando llegue la primavera, pues, de nuevo se recupere y se vuelva a poner bastante, bastante vuelta. Y miren, ya tenemos nuestra primera malva limpia, así que vamos a colocarla por aquí atrás con mucho cuidado para que no se vaya a quebrar. Y por aquí tenemos otra más, miren, una de otro color que también está bastante fea, podría decirse, ya que se ve más, o este, flor y hoja seca que verde, ¿verdad? Así que vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a limpiarla, vamos a retirar todo con mucho cuidado. Si tú, el que me estás viendo ahora mismo, no conoces los cuidados de la malva, has comprado malvas y se te mueren a cada rato y ya perdiste las ganas de seguir comprando malvas, ¿por qué? Pues, obviamente, estás perdiendo tu dinero porque se te mueren las plantitas. Aquí abajo en la descripción les voy a estar dejando el enlace al video donde hablamos sobre los cuidados de esta plantita para que la puedas mantener por muchísimo tiempo, para que la puedas conservar, para que ella siga ahí sobreviviendo, se siga manteniendo, siga creciendo y si quieres reproducirla, pues también sacarle ahí unos buenos esquejos, ¿verdad? Para que la planta, pues, esté contigo muchísimo tiempo. Estas malvas ya tienen aquí conmigo bastante tiempo y, pues, miren, me han floreado bastante. Esta no me dejó de florear en ningún momento hasta que llegó la temporada de invierno. Llegando la temporada de invierno, ella se puso a descansar, se enfocó nada más en protegerse prácticamente, no retirar las flores. Porque no quise hacer heridas y que le fuera a caer algún sereno y que se fuera a quemar la plantita. Entonces, opté por dejarla así con el follaje maltratado, las flores secas, también se enfocó en dar semilla. Y, pues, miren, ahora que ya estamos pasando por eso, pues, es momento de retirar todo eso para que de nuevo vuelva a retoñar. Así que ya sabes, si tú, este, del lugar que eres, se acerca la temporada de invierno y ves que tus plantitas tienen muchísimo follaje maltratado, seco, flores secas y ya estás en esa temporada, recomendable no retirárselas, déjaselas ahí, ya que tú al retirarle el follaje puedes fracturar, dejar una herida y por ahí puede llegar alguna infección que, pues, puede provocar la pérdida de la planta. Entonces, mejor que se vea fellita por un tiempo y no perderla para siempre, ¿verdad? Así, miren, que, pues, ya quedó limpia nuestra malva, miren, aquí está. Y podemos apreciar botones por aquí, botones por acá y por acá también y por acá, miren, como les digo, este color no me ha dejado de florear. Tiene, este, desde que la compré floreciéndome y se ha mantenido bastante bonita, no se me ha emplagado ninguna vez y pasó lo mismo. La compré con su respectiva maceta, la senté aquí y ya se agarró aquí en la parte de abajo. Ya su rey ya está aquí abajo. Aquí teníamos una gasaña también, pero desafortunadamente esta sí la perdimos. Aunque veo unos retoñitos muy pequeñitos ahí, pero no son de gasaña. Tal vez sean de algún perrito que sueltó semillita y tal vez me crezcan por ahí. Y miren, ya limpiamos nuestras malvas. Ya tienen otra presentación, miren, ya se ven mucho más bonitas. Este, al estarla retirando, suelta ese aroma que tienen las malvas, ¿verdad? Pero recuerden, de todas las flores que se retiraron, si vas a hacer esto mismo, recuerda que entre las flores te brindan las semillas, ¿ok? Déjenme buscar algunas, miren, como estas de aquí. Estos palitos que sobresalen de las flores son las semillas. Simplemente vamos a retirar. Miren, la semilla es esta que está como peludita. ¿Ya vieron? Esta de aquí, esa de ahí. Las voy a resguardar aquí para después, pues, hacerme de más malvitas, ¿verdad? Así que, si tienes unas malvas y ya te florearon, revísalas. No vayas a tirar estas semillas porque hay unas malvas, muchas de hecho, que no te brindan semillas porque no quieren, porque no les da la gana dar semilla. Entonces, muchas personas sí quieren conseguir semilla, pero desafortunadamente no se les dan. Y las personas que a veces ahí están cuidando las semillas de las malvas, perdón, llega de repente aire. Y como es una semilla bastante volátil, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya está muy seca y no te das cuenta, llega al airecito y se la lleva. Y puede ser que esta semilla llegue allá al jardín del vecino, dos, tres casas después, y allá a él sí le retoñe una nueva malva. Entonces, hay que cuidar muy bien las semillas que te vaya brindando la plantita para que tú mismo las puedas colocar en algún otro sitio y así te puedas hacer de más malvitas. Hace ya un buen tiempo aquí en el canal les traje la reproducción de la malva, pero sinceramente fue una reproducción donde simplemente les dije, van a sacar la semillita, la van a sembrar y listo. Recuerden que ya desde hace un tiempo para acá los videos han estado llegando completos, la reproducción tanto como el resultado. Entonces, probablemente más adelante les traiga un video otra vez de nuevo reproduciendo la planta de la malva, pero ahora sí con su respectivo resultado para que vean que prenden las semillas de la malvita como esta de aquí, miren. Así que espérenlo próximamente. Si tú tienes muchas malvas, mándame una fotito ahí por Instagram, aquí en la parte de abajo en la descripción estarán apareciendo mis redes sociales. Por si gustas compartirme las fotos de tus malvas, presúmemelas, ahí mándame una foto. Si no tienes Instagram, también tenemos ahí la página de Facebook por donde también me puedes mandar las respectivas fotos, ¿verdad? Presúmeme esas malvas que tienes, tal vez tú tienes unas más grandes, más frondosas, más llenas de flores. Bueno, me gustaría conocerlas, me gustaría apreciarlas, me gustaría admirar tus malvas y pues si me dejas, puedes publicarlas también ahí en mi Instagram para que todos los seguidores que siguen esa cuenta puedan apreciar tus maravillosas malvas. Y listo, miren, ya han quedado limpias nuestras malvas. Antes de terminar este video, pues quiero hacer una cosita bastante agradable, ya que ahorita que salí por mis malvas, me di cuenta que mi rosal tiene demasiadas, demasiadas flores. Entonces, lo que hice fue arrancarle unas cuantas y vamos a limpiarlas de aquí en la parte de abajo. Miren, vamos a quitarle uno, dos, tres ojitos donde salen las de estas hojitas porque las quiero colocar en un recipiente con agua, ¿verdad? En un florero, miren, uno de aquí, otro de aquí y otro de aquí. Una florecita más, miren, esta está un poquito más cerrada pero pues así las agarré. De hecho, tiene muchísimas. También al canal principal, ahí en Aprendiendo a Cuidar, ya llegaron los cuidados de la planta del rosal. De hecho, ese rosal que llegó ahí es el mismo que tengo ahora mismo. Ese rosal tiene ya un par de años aquí conmigo y tampoco me ha dejado de dar flores. Se ha llenado y algo bastante impresionante de este rosal es que la flor empieza siendo un tanto blanca. Conforme va creciendo, se va matizando de rosado y cuando la rosa muere, cuando se va cerrando, abriendo por completo, perdón, se convierte toda en color rosa. Un color bastante, bastante bonito. De hecho, también llegó ya aquí la reproducción de la rosa, que fue esta misma planta que tengo. Por si no has visto el video de la reproducción de las rosas, también se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vayan y pongan a reproducir la planta del rosal. Bastante sencillo, sí se lleva un ratito, pero pues sí prende, ¿verdad? De hecho, la reproducción que puse se agarró en el suelo, prendió, se puso bastante bonita, pero llegó un día en el cual llegaron las hormigas y se lo comieron por completo. Miren, las voy a colocar en esta jarrita. Ahorita no tengo un florero como tal, ya que los estoy utilizando, ¿verdad? Y pues miren, vamos a colocar una por aquí, otra por acá, así, otra por acá. Ahorita les muestro cómo queda, estoy viendo que no se alcanza a apreciar. Otra por acá. Si tienes la posibilidad de comprarte un rosal, créanme que este color se los recomiendo, ya que florea bastante, crece muchísimo. Hay que estarlo podando para mantenerlo controlado, porque vaya que se extiende, se crece muchísimo. Ahorita ha crecido tanto que me empezó a tapar espacio de mi margarita, pero pues no, de ahí luego lo podaré también. Bien, y listo, miren, aparte de que huele riquísimo, miren, ya quedó listo nuestro, pues, centrito de mesa por el momento. Miren, ha quedado aquí así, todas las puntas están dentro del agua y aquí tenemos, pues, nuestras rositas, ¿verdad? Bastante, bastante bonitas, huelen riquísimas. Quería mostrarles cómo las colocaba aquí en este pequeño jarroncito, en esta pequeña jarrita, para que decore un poquitín. Ahí les voy a estar dejando una foto en Instagram, por quien guste pasar a irla a ver, ahí, la voy a estar poniendo para que se vea preciosa. Así que, pues, esto sería todo. Espero que les haya gustado este video, un pequeño video, un tanto improvisado, ya que ahorita, por el momento, no tengo reproducciones de plantas. Hasta que no salga la temporada bien del frío, pues, ya van a empezar a llegar las reproducciones, porque muchas de las que puse, pues, lamentablemente, no se lograron. Obviamente, por lo mismo del frío, ¿verdad? Pero miren, ya saben cómo limpiar las malvas, dejarlas bonitas. De hecho, limpiándolas, ya las puedes fertilizar para que de nuevo se vuelvan a llenar en flores. Recuerda que puedes utilizar el nitrofosca o el cascarón de huevo y se pondrán preciosas. Van a agarrar un color bastante bonito en el follaje, va a crecer y te van a brindar muchísimas florecitas. Recuerda, próximamente llegará el video de la reproducción de las mismas malvas para que estés atento aquí al canal. Si no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo llegue con el nuevo video de la reproducción de las malvas. Así que, si te ha gustado, ya sabes que me puedes regalar un me gusta, un pulgarcito arriba. Si gustas, compartir el video en tus redes sociales para que este video llegue a muchísimas personas. Te lo agradecería bastante. Así que, esto sería todo. Cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Hasta luego!